La Gobernación de Antioquia, el Ministerio de las Nuevas Tecnologías y el IDEA estamos hoy permitiendo con este programa de 142 puntos de Wi-Fi en todo el departamento de Antioquia que muchos, miles de ciudadanos se puedan conectar a Internet y que ya no sea la excusa de no tener conectividad. Es romper la brecha entre los ciudadanos que pueden acceder a la economía digital y los que no pueden hacerlo hoy por falta de conectividad. Esto permitirá que accedan más estudiantes a la educación digital Esto permitirá que muchas más personas puedan acceder al conocimiento de la manera más rápida de la manera más eficiente con esta conectividad de alta calidad que estará brindando el departamento de Antioquia en el IDEA con el Ministerio a través de este convenio que se ha firmado el día de hoy.